Liquidación total de tropilla la balanza. Esta es la manada que va al remate. Como ustedes saben, se creó la raza de los caballos de jineteada. Fue presentada este año en la exposición del Prado. La misma raza que existe en la Argentina, la misma raza que existe en los rodeos americanos, caballos de jineteada. Esta es la manada. Son 20 yeguas con 4 postrillos al pie y otras al parir. Hay 4 selladas, base de jineteada de la raza. Todas con preñez del Tordillo, hijo de la Calandria de Berruti. Es la manera de criar reservados. Es la manera de sacar potro para la jineteada. Se va la tropilla la balanza. Se va la manada de la balanza. Asociación Rural de Florida. Octubre 13, 14 horas. Remata. Walter Hugo a Belenda.